Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro interesante video sobre este fenómeno aéreo que no podemos percibir a simple vista, pero más sin embargo con la ayuda de este telescopio bloqueando el sol y dirigiendo el ojo del telescopio a la de la corona podemos observar, videograbar la presencia de cientos o miles de estos objetos no estoy usando filtros de ningún tipo, es solo el celular capta a través de, coloca un adaptador para colocar el, lo que es el teléfono, se le conoce como digiscoping en inglés regularmente lo usan para cacería, para cazar animales, pero en este caso pues sirve para este propósito como pueden ver tenía meses que no les compartía un video, ando ocupado, familia, trabajando y pues no había tenido tiempo, pero hoy es 27 de febrero del 2022 y tuve la oportunidad pues aquí de echar un vistazo y seguir compartiendo con ustedes esta magnífica evidencia que no ha sido estudiada por ningún científico, no hay libros, no hay contactados incluso que hablen de esto sin embargo es algo innegable la única manera que ustedes tienen es comprobarlo desde el propio patio de su casa no tienen un telescopio unos binoculares y créanme que esto les va a cambiar completamente el concepto OVNI si bien les cuesta trabajo creerlo pero la invitación es que ustedes mismos lo comprueben no me crean el telescopio no miente y vamos a ver aquí estamos es un telescopio astronómico como pueden ver esta es la casa debe tener unos 12 metros probablemente el techo si hago zoom por si solo con el celular alcanzamos a distinguir parte de esta actividad pero como pueden ver nada que ver a través del ojo del telescopio ahora lo interesante de esto por 13 años he compartido videos y la mayoría de gente piensa que está viendo partículas de polvo a través en el techo o digo, perdón volando a ras del techo pues están viendo a través de un telescopio no de un microscopio muchos me han pedido que si puedo subir a un edificio alto y grabar desde allá para verificar que no sea polvo en este caso les voy a mostrar algo interesante estamos aquí esas casas están construidas en un cerro o montaña que aquí le llaman aquí no los llaman cerros en Estados Unidos les llaman montañas y pues como pueden ver estamos a una altura considerable aquí pueden ver parte de la ciudad de San José, California pueden ver ahí la... voy a hacer un poco de zoom pueden ver la autopista pueden ver la altura pueden ver que esto no es falso esto no... no es editado y aquí está no sé a qué altura estamos pero es una altura considerable por lo cual pues aquellos amigos que me pidieron que me subiera un edificio pues ya que no tengo la opción de de subir un edificio porque no conozco a nadie que me dé permiso de subir un edificio pero pues aquí pueden ver la gran altura que estamos regularmente yo he grabado todos mis videos pues aquí abajo en esta parte de aquí pero hoy tuve la oportunidad de venir y grabar aquí arriba pues ustedes dirán si lo que estoy grabando está a la altura del techo o es algo que se mantiene en la atmósfera y sabrá si han estado ahí por millones de años antes que nosotros qué son a qué se dedican probablemente tienen que ver con la madre tierra no sé pero no es físico quiero que entiendan que eso no es físico de otra manera los veríamos y afectaría tremendamente el tráfico aéreo así que aquí tienen vamos a colocar otra vez voy a colocar otra vez en posición el telescopio y les mostraré una vez más muy bien ya está de nuevo cuenta el telescopio vamos a poner este es el adaptador que uso como les digo se llama digiscoping lo usan para la cacería pero en este caso aquí lo adaptamos para la observación de algo increíble para muchos y que no tienen ideas de lo que pasa arriba de sus cabezas y créanme que muchos muchos lo han negado este fenómeno a la gran mayoría lo han negado sin siquiera salir a comprobarlo por ellos mismos vamos a hacer zoom con el teléfono y ustedes pueden ver la cantidad de objetos que pasan en línea recta es como si flotaran es mi perspectiva a veces están estáticos tengo muchos videos donde les he mostrado que interactúan pero la gran mayoría de veces realmente no interactúan es como si estuvieran ahí haciendo algo haciendo algo en concreto ayudando a la madre tierra que se yo como digo sabrá cuánto tiempo tienen ahí y muy rara vez interactúan he grabado también cosas grandes lo pueden ver en mi canal vamos a hacer más zoom de repente se desenfoca a la cámara pero digo el celular pero bueno eso es normal pueden ver objetos que van en contrasentido vamos a tratar de enfocar y pues como digo la idea es que ustedes lo corroboren pueden pasar pueden ver pasando bueno vieron pasar gente carros allá afuera vamos a ver si ahí no se desenfoca y es algo interminable millones probablemente y como digo a qué se dedican no lo sé qué son no les tengo la respuesta pero los invito a que ustedes lo comprueben señores y señoras desde el patio de su casa tengan cuidado aquellos que dicen que el sol los va a cegar realmente no es cierto no es verdad esa es otra mentira pero esa es otra historia tengan mucho cuidado pregunten a sus papás si son menores de edad a la hora que bloqueen el sol con unos binoculares lo que tienen que hacer es bloquear el sol de esta manera y entonces enfocar esta parte luminosa a través de los binoculares o telescopios obviamente tratando de enfocar los objetos si se van a lamparear un poco pero no les va a pasar nada se los aseguro yo he estado haciendo esto por 13 años y hasta ahorita tengo mi visión normal bueno es cierto amigos gracias por su tiempo y pues espero seguir compartiendo estas imágenes hasta la próxima gracias por su tiempo gracias por su tiempo Gracias por ver el video